hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre mirad que tenemos los paritos los nevados y os voy a explicar cómo se hago como hago los equipos para la competición vale esto una cosa muy muy que muy importante que sabes varias cuestiones ya está vamos a ver sabéis que están los equipos y los individuales por ahí vamos a empezar hay dos posibilidades dos posibilidades mirad yo vi lo que hago mirad los pájaros por ejemplo que va más que aceptó por ejemplo esto de aquí mirad esto por ejemplo mirad este nevado para mí este nevado es espectacular porque tiene un peso todo muy recorrido esta vez presenté individuales marco los dos que para mí por ejemplo se marcan más punteros como individual y después voy haciendo los equipos como podemos como hago yo los equipos pues mira hago por ejemplo un equipo de grande y otro de pequeño o uno que tenga un poquitín de collarín y otros de collarín para que después le pueda gustar o no los individuales porque más destaque como pepinazo de paro lo quito por ejemplo o que no que no cuadre con ningún equipo también lo pongo individuales vale hago por esos criterios como pedro por mirad vamos a empezar mirad el pie de paro con collarín sin collarín mirad este es un nevado muy apretado que no entra pero mirad este por ejemplo pero veréis que tiene collarín entonces no lo propone con otros cinco ya ni por ejemplo este no tiene collarín vale este lo quito de ahí porque este no fue cuadrado en el equipo de collarín vale este pues mirad este no tiene collarín bueno este tiene un poquitín mirad este no tiene collarín entonces ahora voy a ver a y mirad lo de aquí lo que voy a hacer un corte y voy a verlo un momentín pues mirad mirad está cambiando las posiciones de los padres mira cómo cambia mirad el a el b paro cabezones mirad el c y el de todo con un poquitín de collarín un poquitín mirad o no pero nada mira un milésima de collarín se parecen mucho lo veo o no pues este sería el primer equipo que lo que hago ya lo tengo descartado lo pongo y lo quito del medio para no liarme y empezamos con el segundo equipo vale así que lo voy a poner en su sitio y el equipo ya está se ha cortado mirad aquí el primer equipo que tengo mirad la el B el C el C y el D oh pepinazo así que eso a guardarlo mirad pues ya tenemos aquí los dos primeros individuales este de aquí el primero y este de aquí los dos primeros son cinco individuales nos queda otro equipo y comernos tres individuales vale podemos comernos los marfiles también de los marfiles muy difíciles que ganes que es lo que hago yo ahora descarte 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 de ahí yo tengo que dejar cuatro y tres de aquí voy a eliminar los tres que menos me gustan por ejemplo los dos o los dos lo que más destaque es que después coge o ir quitando los malos o ir cogiendo los buenos mirad este para mí mirad hay dos mirad ese y aquí para mí destacan sobre todo mirad lo podemos ver en un equipo o no este y este también que es como semi nevado y no está ni fun y fa es como un nevado muy cortito a ver si lo vemos no sé lo menos le gusta a los jueces esa nevadura pues entonces ese lo vamos a dejar pues ese lo podemos dejar con este no este destaca ahora hacemos un equipo para mí un poquito menos inferior un poquito más inferior vamos para qué vamos con un buen equipo de pino pero vamos con lo que más me destaque este y este y estos dos a individuales y vamos descartando pues venga vamos allá pues mirad ya tenemos eso aquí primero los individuales este 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 de aquí este este es el intenso este es el intenso y este que es un marfil a ver vale para ver si le gustan los marfines ahora aquí segundo equipo mirad yo ya he descartado este del tirón porque tiene le falta pluma en la cabeza lo ves muy mala calidad de pluma fuera de aquí te voy a escoger cuatro yo ya más o menos tengo decidido mirad vamos a hacer otro equipo con un poquito de collarín sin collarín mirad este es bueno para mí me gusta este mirad cinco y darín cinco y darín muy acasado este no me gusta este no me gusta no me gusta este es muy blanco cinco y darín vamos a hacer un equipo cinco y daría así que lo voy a hacer en directo tenemos ese tenemos ese tenemos ese tenemos ese que está muy carchado ese es muy fino voy a empezar a descartar este lo voy a bajar para abajo este tiene collarín vamos a ver aunque tenga un poquito de collarín este puede valer este no tiene collarín este está muy neva así que fuera vamos a ponerlo por aquí este está tampoco este puede valer vamos a ponerlo este fuera está muy neva tiene mucha carga luego no muy neva fuera vamos a ver ahora tenemos esto de aquí vamos a ver como los podríamos este me gusta este es muy muy intenso así que lo que vamos a hacer esto está mojado así que voy a hacerle hueco aquí voy a poner los cinco y ya voy yo posicionándolo ve como lo vea presente al equipo primero que lo que veo cual no me cuadra mirad este es bueno 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 pero este creo que es que no me cuadra este ¿eh? fino cabeza ahora levántate que te vea tiene cabeza cabeza y cabeza vale este es más fino ¿lo ven? o este lo vamos a descartarlo este es que no me cuadra vale ya tenemos el equipo ¿qué es lo próximo? las posiciones a mí me gusta el mejor el B y el C ¿por qué? porque así el suelo mira de frente ¿cuál es superior? pues mirad este para mí es superior este y este vale vamos a ponerlo por aquí los dos los dos este por aquí vamos a ver tengo estos dos no sé si pone los dos los puntos este este es superior este es muy bueno es decir vamos a ponerlo por aquí para que lo veáis más o menos como hago los equipos este aquí este aquí este es superior la guarda abajo y así envío yo el equipo A B C y D estos otros no hay por fin pues ahí tenemos el equipo ya lo veis por Salavera y así envío haciendo yo los equipos están muy bien porque a mí el que me gusta es estos dos que se vean pero bien este y este lo veo no este tiene un poquito más un poquitín más en la línea que esta que ojalá tuviera cuatro como este madre mía pero yo prefiero esto tener aquí tres punteros individuales y un equipo puntero y este de aquí vale este un poquito más inferior que el otro obviamente porque el que hacer es que nada y de aquí no me cuadra ya nada nada que puedo sacar uno del equis de individualmente pero no no yo prefiero ir como voy y ya está vale pues en fin señores espero que os guste el vídeo un poquito largo y aquí tenéis el A el B el A el B el C y el D pues en fin señores que os dejo muchísimas gracias espero que os guste este vídeo que esto es os ayuda mucho le por estáis y hasta otra amigos los canarios hasta otra mi youtube un saludo un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego